Hoy levanto mis manos para adorarte Jesús, solamente a ti. Hoy levanto mi rostro para adorarte Jesús, solamente a ti. Hoy levanto mi voz para adorarte Jesús, solamente a ti. Yo voy a adorarte solamente a ti, Señor Jesús. Yo voy a adorarte solamente a ti, Señor Jesús, porque fuiste tú quien pagó por mí. Yo voy a adorarte solamente a ti, Jesús, porque solo tú eres digno de la alabanza, porque fuiste tú quien pagó el precio por mí. Señor Jesús. ¿ thirty deores aturdistas? ¿Cuándo tenes o benos? Gracias. 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 Gracias.